mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí de compras nuevamente en esta tienda llenísima de mercancía vamos a empezar el día de hoy aquí en las bolsitas con esta guía que es una mochilita bien hermosa 40 dólares solamente es tamaño escolar súper bella y bien hechecita y aquí mire esto esta es vegana de 15 dólares esta no hay nuez se me hace bonita cada vez que la veo y ya van varias veces que me la encuentro por aquí en las tiendas aquí tienen las 10 que son crossbar y es como una cartera pero grande de 25 dólares solamente es así espacio para el celular ahí para las tarjetas más tarjetas y está para el labial y quien seguidita está esta de la marca tommy tiene tres colores solamente un compartimento sale 23 está aquí está chiquita y está bonita esto es de la marca aldo 27 dólares por ella tiene un compartimento con cierre que en la parte trasera cadenitas y corre en la parte de arriba y de adentro es así y miren aquí atrás está otra que se me hizo bonita de chamejo figure 23 dólares es un poquito diferente verdad casi estoy siempre acostumbrada a mirar los colores regulares que llegan de tommy esto también está bella tiene sus diamantitos aquí al frente de la marca 10 27 dólares por ella es así y tiene doble compartimento aunque apenas pasó el fin de semana siento como que si tienen mercancía muy bonita otra aldo de 29 99 esto así con la correa bien hermosa y por aquí esta otra que se me hizo bonita solamente por la correa nada más que no puedo colgar acá lo que tengo en la mano es alto y es así también con cadenitas por 25 dólares esto solamente tiene este compartimento aquí y esto hay una bebecita que dejaron con nuestra tirada está colgada nada más que está muy larga su correa esta sale 25 dólares cierra en la parte de arriba tiene correa en la parte de arriba y la cadena en la parte de abajo aquí tienen otra de la marca guías en gris 40 dólares por esta y esta estimar y creo que ya las habíamos mirado antes verdad correa amplias monedero sale a 30 dólares cierra en la parte de arriba y luego tiene este otro compartimento aquí tienen otra de la marca tommy pero no sé si alcanzan a mirar es navy blue como con doradito esta tiene cierre en la parte de arriba su correa es así está bien bonita y está llena de aire está bella me gusta un rosadito crossbody 38 dólares de la marca yes ahí tiene para colgarse la correa tommy toda en blanco de 33 dólares esta sierra con ni siquiera sierra tiene un sierra al centro y dos compartimentos a los lados miren está diferente 38 dólares tiene su nombrecito aquí al lado es así viene con esto incluido qué bonita y ya les dije verdad que es de 38 dólares me gustan los estilos así diferentes que van llegando aquí están llegando estos miren de la marca son armas para calentarnos las orejitas de 30 dólares y luego tienen este que es en klein en un color bien hermoso solamente 18 dólares hay dos de esos unos jessica simpson creo que esto es bufanda y quiero decir que las pantuflitas 17 dólares por esos y otro de en klein en solamente 20 trae los guantes y trae la bufanda aquí tienen más de michael kors en estos colores que salen por 25 a ver si son diferentes estos tommy hill figure este set de 22 dólares bufanda gorrito y lo tienen ahí en negro y estos que son es una bufandita de 20 dólares creo que la marca es esta ok ya dándole para este lado a ver qué más encontramos acá creo que aquí está otra de la marca jazz que viene siendo así por 40 dólares así que la tienen en esos tres colores y miren una mochilita bien hermosa que sale a 43 dólares y que hay en negro es un show grande de 50 dólares este solamente cierra con un botón ahí he visto que tiene estos brillos al frente es de la marca info y sale a 16 dólares ahorita las voy a llevar a lo que se rebajó esta semana que mis amigas les cuento que fue lo de hombres todo el departamento de hombres muy poca rebaja de cosas de marca siento como que esta semana estuvo triste la cosa o será que están bajos en ropa de marca por lo mismo de que ha habido mucha mucha compra en estos días siento que todos ya empezaron a hacer sus compras navideñas en esta cierre en la parte de arriba 33 dólares qué bonita vamos a echarles un vistazo a los zapatos del niño ya que en la sección de asunto siento que están un poquito bajos en la parte de mis amigas hubieran las líneas bueno ya les enseñé el otro día cómo está de locos ahorita las compras 20 dólares por estos de la marca náutica y son en tamaño 4 muchísima gente que está viniendo de méxico a hacer sus compras ya 18 dólares en tamaño 4 de la mini y miren las uggs que les enseñé el otro día creo que son de niña ahí las tienen en la parte de arriba unas botitas o botines en 15 dólares salen a 20 original y eran de la marca indico creo que estos son de mujer no dice que son de niño y salen a 20 dólares la marca es al en tamaño 5 que ha hecho todo negro 25 dólares en tamaño 2 tiene un poquito de plateado en tamaño 4 estos que son ahí la marca no la conozco 13 dólares por ellos es lo que están pidiendo y es creative recreations están viendo que no sabe no leer y le ponen las letras todas volteadas miren eso no se crean si se lee nada más que en ratos me trabo todita y no está como los que les enseñan rosadito pero esos en rojo 30 dólares y salen o son de tamaño 3 que ha hecho de niña en tamaño 3 por 17 dólares rosaditos bien bonitos miren estos también se me hicieron bonitos son tamaño 4 la marca es eco o red 18 dólares por ellos que tienen estas que son así de 25 dólares en tamaño 3 a ver algo más aquí con rosadito de 25 dólares marca fila y son en tamaño 4 que ellos verdad para nuestras nenas otros de la marca fila pero estos son de niño en 25 dólares y son tamaños 6 aquí tienen estos en 25 dólares también tamaño 5 de la marca mucho zapato caliente caliente dialecto en tamaño 6 son igual que los otros que ya les mostré voy para la sección de a lo que se rebajó el día de hoy no miren estos que bonitos son de 9 dólares se me hicieron brillos y luego que tiene el corazón en 6 dólares Tienen el bow En cuatro Y lo tienen así con corazón también Creo que es la misma cosa ya Y luego tienen estos Como todo el set completo Cuatro por ese Cuatro Cuatro Y pues me imagino que va a ser del mismo precio Copas en rosadito Son plástico Solamente diez dólares Les digo que me encanta Todo lo que llegue en estos días Tanta curiosidad Que es aceite con sabor a chile Y aceite con sabor a limón Este sale en nueve Y luego tienen este aceite y vinagre En once dólares Y lo tienen así más grande En veinte Miren aquí Sacaron un rack de ropa de la que llegó apenas Que por cierto las trocadas Están llegando más y más pesadas cada vez Pantaloncitos de Beverly Hills Polo Ocho dólares Son pijamas bien calientitos Y bien suavecitos Aquí está este Que es de Nick Danger La marca Sale a solamente Veinticinco dólares Están bonitas Me gusta que traen gorditos Pantaloncitos Pantaloncitos joggers De RBX Salen a diez dólares Y son así de la parte de abajo Camisetas Antiarrugas De la marca náutica Salen por solamente Diecisiete dólares Son así Botoncitos todo al frente Me encanta Revisar Todas las cosas Que van llegando Parece que esta es como Una camisa En mediano Pero siento como que Está bien calientita De la parte de adentro Como que tiene Peluchillo No sé Pero está bien Bien calientita No tiene ni siquiera El precio Aquí tienen otra Que es así Y es de la marca Eddie Bauer Súper calientitas Pero igual No tienen el precio Sudadera De Beverly Hills Polo En trece dólares Estas vienen con gorrito Y con bolsita Aquí tienen esta De la marca MK Es así Sale a treinta dólares Cierra en la parte del frente Tiene plateado aquí En la manga Con el nombrecito Su MK ahí Y color sólido De la parte trasera Es negro Ok Nada más que ya saben Que mi celular Bien mentiroso siempre Las últimas que tienen aquí Son estas De la marca Columbia Cierra el centro Más bien cierre Al frente Nada más que no tiene gorrito Pero están bien calientitas Veinticinco dólares Por estas Llegamos A la sección De rebajas De esta semana Como les digo Se rebajó Todo el departamento De hombres Empezamos con esta aquí De quince dólares Parece que original Era de veinte Es la del pescadito Marca Callaway Quince dólares Por ella Mucha camiseta Así Cinco cincuenta Una Calvin De diez dólares Original No sé a cuánto estaba Pero creo que Esta es de mujer Mis amigas Es de mujer Seis cincuenta Por esta de Under Armour Nueve por esta Les digo que Hay muy poquita Marca Aquí tienen otra Que está Solamente Siete dólares Aquí está una Que es de Ralph Lauren Sale a Veintiún dólares Toda blanca Con su gorrito Madison Burrow Esta sale A nueve dólares Una Columbia Pero es Creo que Una sudadera Y es en tamaño Cuatro X Por solamente Catorce dólares De la marca Chaps Con botones Al frente En solamente Once dólares Esta es Black Label Nueve dólares Por ella Y de la Marca Ben Sherman Diecisiete dólares Por esta Todo esto Que les estoy mostrando Es en tamaño Grande Otra de Ralph Lauren En veintiún dólares Adidas Sudadera En tamaño Grande Está solamente Diecisiete dólares Ya Con gorrito Y bolsitas A ver Vamos a darle Algunas para el frente Aquí tienen Otra sudadera Que está súper raro Porque todavía El frío Ni siquiera llega Esta todavía Está a precio regular Veinte dólares Qué bonito El color ¿Verdad? Cenizo precioso De Carhart En diez dólares Un rompevientos En dieciocho dólares De la marca Under Armour Aquí tienen La sudadera Creo que sí Debería de estar Rebajada Miren Aquí encontré Una Y sí está A solamente Diecisiete dólares En tamaño grande Está bello Me encanta El color De la marca Spyder En diecinueve dólares Así que ya saben Mis amigas Vengan a la tiendita Si los maridos Ocupan ropa Miren Flannous Les digo Que no sé Cómo le harán Aquí Que ni siquiera Llega el tiempo De frío Y ya están Rebajando la ropa Ocho dólares Por esta Bien calientita Vine a revisar Aquí en la sección De navidad A ver qué tiene Cinco dólares Por este Para acomodar Todos sus adornos Ya que pasé Los días festivos Ahí tienen otro Por cinco También Miren estas Esperitas Con nieve Dentro Qué bonitas Siete dólares Por ellas Me encantaron Miren lo que Acabo de encontrar Una mariposita De la marca Yes Sale por Ocho dólares Qué bonitos Cinco dólares Parece una cajita Musical Pero no lo es Estos están Bonitos También En solamente Diez A ver Le damos Para este lado A ver qué más Encontramos acá Más y más Adornos Ocho dólares Por esta Ocho dólares También Y creo que Este va a ser Como un mantel En blanco Por Quince dólares Los vasitos Para el café Y son de Jinji En Cuatro Cincuenta Miren esos Todos dorados A ver A ver si puedo Darle la vuelta Doce dólares Por esos Seis pies De snowman Miren Así se va Mira Nueve dólares Por ese A ver Vamos a mirar Aquí en la sección De mujeres En tamaño Dos X A ver qué Encontramos Ok Tenemos bastante Tiempo Que no miramos Esta sección En ropa De hombros Mis amigas Fue muy poquito Lo que rebajó Y no hay mucha Ropa así Super Así que por eso Me vine para acá Esta sale solamente Once También once dólares Este es abierto De la parte de enfrente En gris Este está bonito Diecisiete dólares Creo que la marca Es guay en sí Pero miren qué bonito Pero miren qué bonito Marca Indigo En veintiuno Esta es de manguita larga Floreadita Con cierre ahí Sale a trece dólares Por ella Uy las cargo Bien retiradas Suétercito De quince dólares Es así Una blusita En solamente once Tienen la chamarra De cabalini Veintitrés dólares Por ella Bien pero bien calientita Tiene cierre Y es así Está bonita Y súper barata Esta está colchonadita Y tiene corazones En toda la chamarra Cierra con botón Y sale a dieciocho dólares Aquí hice columna De Mickey Y Minnie Por trece dólares De la parte trasera Es así En sus mangas Tiene a Minnie Creo que también es Sí Es en dos X Este color está bello En nueve dólares Otra de dieciséis Y aquí tienen esta de doce Que es así Es como un saquito En la parte de arriba Y tiene la blusita En la parte de abajo De la marca CK Tres dólares En color rojo Y aquí tienen como tipo flano En trece dólares Y una incline De solamente veinte Es así Y tiene sus manguitos largas Bueno mis amigas Aquí las voy a dejar Ya saben que En estos dos días Usualmente los videos No son tan largos Pero ya el miércoles Empezamos con los videos Más grandecitos ¿Ok? Las quiero mucho Gracias por siempre acompañarme Es un placer andar aquí con ustedes Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!